Aquí me huelan, me huelan, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Chicos, perdonad un poquito la poca actividad que he estado viendo últimamente en el canal Porque estoy subiendo prácticamente vídeo día sí, día no, ya sabéis que no es típico en mí Suelo subir un vídeo cada día, pero actualmente tengo bastante lío De todas formas, en nada vamos a retomar el control Mientras estéis viendo este vídeo, yo estoy de vacaciones, vale, estoy en Galicia Así que un saludo a mis chups gallegos Y lo dicho, no puedo, pues, obviamente subir vídeo porque estoy de viaje Creo que es el único viaje que voy a hacer en todo este verano, vale, en todo este mes de julio y de agosto Así que no os preocupéis que retomaremos de nuevo el ring De nuevo recuerdo que está a punto de acabar el sorteo que estamos haciendo de créditos de Rainbow Six Con lo cual, si no habéis participado, muchachos, en la descripción dejaré un link que os lleva al vídeo, vale Donde explico el tema del sorteo, así que adelante chicos, id, cliquedadle y participad porque está a punto de acabar Faltan muy pocas horas, así que aprovechad Una vez explicado todo esto, os dejo con la partida que, bueno, voy a usar a Tachanka en Rankeds La verdad es que los enemigos eran buenos en ataque, lo veréis, pero en defensa Yo no sé de dónde se han escapado, pero unos tíos que defendían fatal, pero bueno Lo veréis, es una partida, una partida, perdón, bastante chula Disfrutadla, os dejo con el videíto Bueno Enrique, tengo el meta Tengo el meta ¿Quién es el meta? Madre mía Tengo el meta, Tachanka, con mando en PC, o sea Que se escondan Se viene la troguera Que se escondan, que les va a hacer falta, chaval De piedra Dice que estamos en basement ¿Cómo se decía tejado? Eh, roof R-O-F He puesto super mal la mira, pero va ¿Puedes poner un jacquard aquí, por favor? Vale, a ver si viene por aquí Tachanka for the win Estoy yendo un montaje No, jodas, tío No No, no viene nadie por aquí Cobardes ¿Qué cobardes? ¿Cómo saben que tengo a Tachanka? ¿Cómo saben que tengo a Tachanka? A ver, plegamos Plegamos el chilinguito Y voy a poner aquí una barricada, por si les desepo a darse la vuelta Te digo, si bajan, no Miguel, ¿tienes el flash cargado? ¿Nos hacemos un engage? ¿El qué? No ¿Pero quieres plantar? No, pero plantártelo No, no, de hecho, mira, plantártelo ¿Dónde? Es que ¿Lo puedes plantar? Guau, te lo puedes plantar en la bandería, ahí al fondo Con dos huevos, ¿no? Con dos huevos como dos camiones Espera, nos están... Ah, nos estamos reventando No, lo voy a poner aquí Y... guau, cuando pasen... No, no, no Ponte y cuando pasen te rompo la mira Vale Bueno, la puedo romper yo, eh, no te preocupes Sí, pero para que ya estés con ello a puesta, ¿sabes? Pero voy a... Porque no me da para la rotación de la torreta Voy a poner un poco en diagonal Sí, pero que la puedo romper con la torreta En plan disparando Que no te rayes Ah, bueno, claro Vale, ahí, ya tengo un vuelo para todo Quería sentirme especial, ¿vale? Está Thermite vivo Vale, la ha pegado al escopeta a su... Espera, no saben que hay un Tachanka, ¿eh? No me han detectado No saben que está el dios en la partida Por eso están atacando Tranquilamente Porque no saben lo que se les viene encima Perdón Sí, ya viene por aquí A ver A ver si baja ¡Eh, eh, eh! ¿Qué falso? Que le estás dando el muro ¿Qué muro? ¿Ni qué cojones le estoy dando al pavo? Que le estabas dando ahí ¿Y esta mierda por qué es tan falsa, tío? ¡Hala! Muerto De wallbang ¿En serio? ¿Sabes? Le estabas dando... O sea, donde le has roto la mira Pues ahí ¿Qué cojones, tío? Pero en mi pantalla... Madre mía, ¿cómo va este juego? A ver, lo voy a volver a colocar Vale, ya sé dónde está Hay uno al fondo, ¿eh? Hay uno ahí en el fondo Eh, vale Voy Tú me dices Pineámelo donde esté Eh, al fondo, al fondo Hay otro al izquierdo En la bandería ¿Muerto? ¡Pachanka! El otro está ahí, ¿eh? Vale, avanzo ¿Está levantando? ¡Avanza, avanza, avanza! No, está herido, ¿eh? Está súper herido O sea, ese señor no entiendo Como en esta muerte ¿No han roto la hatch? ¿Por qué no han roto la hatch? No, tira para allá Tira por ahí Porque es que si no Te hace el tiempo Y te la lía En plan Enrique Es que te va a hacer el lío Tienes que pusearle Ahí, ahí Muy buena Pues nada Te achaca y miras Hacen la ronda Si es que esto funciona así Vale Con la tachanka Se defiende aquí muy bien Es que, de verdad Yo, Enrique, conozco posiciones de tachanka, ¿eh? Te lo juro ¿Estás seguro? Sí, sí, o sea, en plan Yo me dices ¿No quieres ponerte detrás mía Para cuando vengan a romperme las ventanas? Es una buena opción Creo que he puesto A esta pared Esta pared se ponía aquí O sea, te imaginas que la de tiempo Al fuego Hay que reforzar esa Sí, a ver, está mejor a la izquierda Pero tampoco pasa nada Hacia aquel lado la pongo, hacia la izquierda Eh, sí Oye, ¿por qué no hay reforzado el armario, tío? Que es como básico Yo he reforzado una, pero no me queda más Sí, sí, yo lo alucino Mi armario ¿Sabes dónde te puedo poner la mira? ¿Dónde? En la habitación del fondo Bueno, donde justo te están chapando No, nadie O te la puedo poner Vale, lo han matado, espera, cuidado Cuidado Que está chanca bien Ahí a la derecha, ponla aquí Espérate, me han chapado, yo no puedo Han abierto aquí Oh, oh Abortamos, abortamos chanca ¿Abortamos chanca? Sí O no, es que no sé qué hacer No, no abortamos Porque ha venido casa Están abriendo Vale, están abriendo la Están abriendo la ventana de ahí Vale Les doy toda la vuelta En plan Tachanka Romer No tengo Joder Casi me matan, tío ¿Te has chanca Romer? Sí, sí, sí Lo sé Ya verás, la precisión Si, verás, sabes, o sea, ahora me fallarán todos los tiros Están haciendo rappel en esa ventana No, no Ahí no tengo No, no lo sé Espérate Tachanka Romer, tío No, pero que me estás comentando Ando en la leche Tengo que volver Sí, tienes que volver porque a mí me han matado Lo que es eso es que yo estoy ahí para que me soplen ahora mismo Este señor que nos cae en la vida Madre mía, ya puedo volver porque el castle El castle está para que lo den de comer aparte Voy a olvidar en la espalda Madre mía, el castle está para que le den de comer aparte Buah, esto está imposible Ay, derecha Ay, mira, tío Ahora las Claymore funcionan, fíjate Sí, porque la ponen ahí, no en la otra ventana, tío, joder El Previck del Previck Lo he pensado, he dicho, seguro que hay Claymore Vamos a ver si ahora podemos defender con Pachanky No, el cubre donde había que cubrir y ya está No, no Me subo arriba de todo en la torre y me quedo en la ventana Sí, arriba de todo yo creo Vale Antes han pusheado, madre mía, el Dock AFK Es que no sé Vale Yo creo que voy a poner aquí la Tachanka y luego la muevo Vale, sí Ahora la muevo La verdad es que estoy jugando de vuelta a Tachanka Enrique y voy MVP Bueno, no MVP pero voy con 3 keys Eh, bueno Ah, sí, ya sé que es más o menos Soy MVP en kills No, 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 no Me parto las piernas, la puta que me parió No vienen por aquí Uy, un back Me fastidia es que ahora no van a venir por ahí Joder, vaya pepazo Están aquí Enrique Sí, bueno Igual están en tejados En plan Yo esperaría todavía Yo creo que van a repetir estrategia Voy a seguir aguantando la Tachankita La puta es que me he traído la escopeta Da igual Con la pipa les enchufa Pues se vienen para armario Eh, abro aquí atrás Ah, no he abierto armario Sí, ya puedes empezar a hacer De las tuyas No hay nadie No lo vas a creer Ah, sí, sí Una menos Bienvenido Están en armario, eh En armario What's that, we're assholes Les has jodido, eh Ya, ya me he ido, ya me he ido En armario ¿Cómo llego yo armario? Por... Ah, vale No, ya aguanto Están entrando, están entrando Están entrando Espérate, espérate Que yo les puedo joder Las piernas Oh, le he tumbado Le he tumbado Le he tumbado a una, eh Vale No, ventana de niños Están en niños They're in kids Están en niños Go up, they're in kids ¿Qué hacen ahí abajo ¿Qué hacen ahí abajo, tío? No sé No, aguanta, aguanta 40 segundos Pues hasta que no suban Tus compañeros No te fíes de ellos Están defendiendo abajo O sea A no ser que tengan el Sedax No entiendo lo que hacen aquí, eh Yo creo que lo tienen Sí, sí, sí Tiene Sedax Tiene Bandit Detrás de los F4 Vale, vale, vale Digo, ¿qué hacen ahí? Vale, vale, vale No digo nada Míralo Qué bueno No, no No, no No, tío No O sea, no utiliza el CD Pero no las manos Sí Ya podían avisar De que tenían el Sí, va Es que no No dicen nadie Escopetazos de mira Es la mira la última Vámonos Deja a mí primero Si quieres que yo las Sí, que no tienes falta Ahí, bufo Vale, me quedo Vale Bueno Llevamos Sedax Tengo algo mejor La mira Tengo algo mejor Que es la mira Tengo la mira No, está a la izquierda El armario Vale Autor izquierda Vaya Pégale igual Vámon Végale igual Vámon Romper bandit Vale, muy buena Entera Esa no se ha enterado De nada He's going through the other stage Take cover Go plant Go plant Go plant Go plant Go plant Inei 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 We have the mira Inei Inei Madre mía Tío Ay, los noobs Tronco Que nos tocan Es que no sé Si estás atrás Voy a No, te caes tú ahí Sí, yo te voy ¿A quién demonios El que he tumbado al principio Joder, pues ha tardado la vida en desangrarse Sí, pues estaría con la época Lo tienes de hecho, lo tienes de hecho Me da vuelta, me da vuelta, están dentro, están dentro Buena Madre, que me parió, chaval Lo del Metal Rush Qué guapo, cuando salen Se ha ido uno de nuestro equipo, sin vergüenza No, no han chapado ni la hatch Si corremos y pegamos wallbang Voy a intentar Vale, voy a correr a ver si le engancha Sí, 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 por el momento Estoy yo corriendo Dale, dale, dispara tú, que tú corres más Está Ha reforzado Vale, la ha champado He roto el Capcom de entrada Vale Vale, yo es que no puedo asomar Porque como me enchufen Bueno, pues si quieres asomo yo No, no, no Que asome el Black Bear Que yo sé que tiene que asome ¿Entro contigo? Espera, droneo, que tengo el drone ahí Vale No veo, está el Black Bear ya Si quieres ir entrando De hecho abierto Abra la pared si quieres Abramos Por detrás tampoco hay nadie Al menos el que esté en arriba No lo he necesitado Vale Nuestro Es que no lo ha creído en el Mario Esta gente Tío, atacaban bien Y defienden muy raro, eh Sí No entiendo nada ¿Rompo la mira? Eh, sí, claro Ah, que está ya el Black Bear aquí dentro Voy, voy, si la rompes Planto, eh ¿De pronto la mira? Planto, planto Vale ¿Estoy contigo? Vale Tiro a 144 mal Vale, yo cubro el posible Romea Mientras esta Black Bear ahí Ahí está ¿Qué? Vale, mira en la puerta Si a mí me los que me da miedo Son los que suban por aquí Pero no parece que vaya a subirme además Está Black Bear cambiándose el escudo Vale, están los dos abajo, eh No te va a poner Vale ¿Está la mira súper tocada? Vale, perfecto No sé ni cómo le he dado ahora Ok, bien A mí, no sé cómo me ha dado y a mí Fíjate lo que te digo Jugando cuatro, tío, eh Uf, va guay, va guay Tenemos que localizar la bomba Es que es cachondo Te jodeme tú ¿Por qué no pones tú 50 drones? No, no está nada No, no, han aprendido Han aprendido la lección, Enrique Les vamos a remontar siendo cuatro Aunque son unos paquetes defendiendo Pero les vamos a remontar Vale, ahí Activamente, they are on ¡Niños! ¡Niños! Hay cabera Lo pones tú Lo pongo yo antes Pues nada Abrimos armario Cogemos posiciones Ecc, etc, etc, etc Pues lo que viene a ser Un ataque básico Niños Jaja Vale, vale ¿Entramos por armario? Sí, claro Vale, vale Vale, vale En este mapa se pueden romper ¡Todo Rapper! ¿Qué pasa? ¿Que los polacos no se veis a hacer Rapper? Coño, ya Pero eso no es Droneo Dronea, dronea tranquilo Dronea, dronea tu corazón Hay un mute que me voy a atampar Que yo estoy rompiendo todas las cámaras El mapa ¡Entra cabera la habitación! ¡Me ha visto! ¿Tienes dron para meterla a la cabera? Espera, que estoy rompiendo la cámara Ahora, joder Vale, muerta la cabera No sé, es que no te hacía falta Él es mao Dice El es mao Vale Voy para allá contigo ¿Entro? ¿Entro? Vale Cubre ventana Puerta que voy Aquí estoy Hay mute, tío Vete para abajo Vete para abajo Y entra por puerta principal Y te pineo Donde tienes que tirar un kikazo Métete en el armario Y vete un kikazo Un poquito más allá, ¿vale? Porque si no estoy yo, ¿sabes? Ya, ¿no? Busca el mute Me suena por aquí El mute, ¿vale? Por ahí Ya está roto, roto Madre mía No seremos el mejor equipo de asalto De la historia, Enric Por supuesto que no ¡Hostia! Madre mía, está sordo Este pavo, tío Está sordísimo Hay Capkans, ¿eh? Cuéntate Y es que no han conectado aquí Es que esta peña no sabe defender, ¿eh? Yo es la primera vez que me encuentro A gente tan rara Vale Pues sí que sabe Madre mía, Blander No has muerto de milagrito de sueño Está bien niños, ¿eh, me tío? ¿No lo has matado? No sé Intenta ir a plantar Ah De verdad Se me olvida siempre Que se puede plantar ahí, tío Te lo juro Bueno Vale, no la había matado Pero la había tocado Pero vamos Sí, sí Joder Mira, acabamos a las seis pelados Y es que Es que son unos maestros Unos maestros Tío Ha sido gracias a Tachanka Hombre Pero vamos Pero Yet Tomá No Domá Tán 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 Tu ¡Suscríbete!